Que loco penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, se acerca fin de año Se acerca el día 31 De este mes y es un... Es una fecha bastante, bastante Marcada, sobre todo para aquellos que no Estéis jugando desde el año pasado ¿Vale? El día 31 es el día Que nos ponen ese Step Up Banner Bueno, no Step Up Banner, lo que nos ponen es Una multi con LF asegurado Y creo que se podían tirar como 3 multis Y además a esto se le suma todo el tema de las Happy Bugs estas que vamos a tener y todo el Rollo, así que gente Se vienen cositas, ¿vale? Se vienen Bastante, bastante cositas y creo que además Ya tenemos El mantenimiento anunciado, no sé si realmente Se va por aquí, lo miré por Twitter así que vamos a darle Un poquito de caña a todo esto, ¿vale? Como siempre Sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis De dejar un pedazo de like, te vamos a suscribiros al canal Y todas esas cosillas, ¿vale? Entonces chavales Insisto, muy importante La fecha 31 de diciembre para Dragon Ball Legends Y para cualquier juego en líneas generales que Que tenga, por así decirlo Eh... Su... Su de esto, ¿no? Su... Su... Joder, no me sale... No me sale el nombre Eh... Todos los juegos que estén así como marcados Eh... Que estén su... Su centro, ¿no? Estén en Japón Pues al final todos estos El fin de año se celebra muy, muy, muy heavy, ¿vale? Y tenemos un mantenimiento anunciado, ¿vale? Este anuncio llegará mañana, ¿ok? Eh... Esto no está ahora mismo in-game Pero saldrá a partir de mañana, día 30 Eh... Que vamos a tener un mantenimiento de la shop Anunciado, ¿vale? Desde las 2 de la mañana hasta las 5 Eh... Bueno, este horario CST no es el mío Por lo tanto tampoco sabría decir Pero bueno, será un horario de siempre, ¿vale? El horario así random Y como veis, gente, también vamos a tener mantenimiento de las Summons Este mantenimiento de las Summons Eh... Lo único que puedo decir es que nos va a atraer ni más ni menos Que este banner que tuvimos el año pasado, ¿vale? El año pasado tuvimos este banner con 3 multis, ¿vale? Que podíamos conseguir un Legends Limited garantizado, ¿vale? Por cada multi Y al final, pues es que la gente se hinchaba Para que os hagáis una idea, gente Creo que nos pusieron todos los LFs que teníamos hasta el momento Eh... No sé si había alguno así un pelín más nuevo y tal Pero... Nos pusieron una cantidad de LFs bastante, bastante tocha Y la gente, vuelvo a insistir Se hinchó a pillar y a pillar y a pillar un montonazo de LFs Mínimo por 3 multis vamos a tener 3, ¿vale? Que eso es una triunfada Pero a eso además le tenemos que sumar toda la movida de las Happy Bags Todo este tema, chavales, de las Happy Bags Es ni más ni menos que estas misiones que estáis viendo aquí, ¿vale? Y sobre todo estas imágenes que estáis viendo aquí, chavales Como veis se van a poder comprar Goku Ultra Instinto Majin Vegeta, Vegito Blue Eh... Por 18 de estas Happy Bags O como se quieran llamar, ¿vale? Eh... Por 12 vamos a poder comprar Al Freezer, Piccolo, Vegetta Blue Eh... Goku Super Saiyan 3 y Goku de Namek Y luego por 6 podemos comprar, ni más ni menos que a Super Vegito Podemos comprar a Goten, eh... Gohan Bills, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Esto es muy, 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 pero que muy importante, ¿vale, chavales? Porque estas Happy Bags vamos a conseguirlas Me imagino que 6 por login, ¿vale? En plan, nos van a dar 6 así por todísima la cara Porque si no, no salen las cuentas para poder comprar los más tochos, ¿vale? Lo digo porque En la World Challenge Raid, ¿vale? Que comenzará el día 31 a las 7 de la mañana Horario de Europa, ¿vale? Vamos a poder conseguir 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a poder conseguir aquí 3, ni más ni menos Eh... De... De bolsitas de estas, ¿vale? Luego Eh... Con las misiones y demás Como veis vamos a poder conseguir Completar la telemisión una vez 2 veces 4 veces Eh... 6 veces 8 veces 10 veces 12, 13, 14 ¿Vale? Con todas esas chavales Durante 14 días Si lo completamos Vamos a conseguir Unas cuantas más, ¿vale? Eh... Si aquí eran 3 Creo que nos quedábamos con 12 Así que aquí van 9 ¿Vale? 9... 9 bolsitas de estas Entonces con eso Nos planteamos el tener Mínimo 12 ¿Vale? Y las otras me imagino que las darán por login Porque es que si no Vuelvo a insistir No tiene ningún tipo de sentido Que nos pongan todas estas cosas ¿Vale? Entonces Eh... Mini pequeño consejo ¿Vale? Eh... A la hora de comprar Estos personajes Eh... No vamos a poder tener Pues eso, ¿no? Las 12 Hasta... Hasta que no pase un tiempo ¿Vale? Eh... Porque al final Lo que vamos a poder hacer El primer día Es llevarnos Eh... 3 de la raid En el caso que nos den 6 Ya serían 9 Y luego vamos a poder completar Esta ¿Vale? Que serían un total de 10 Por lo tanto Eh... No podríamos comprar El primer día Insisto No podríamos comprar Eh... Ninguno de los personajes De 12 Sino que podríamos comprar Los de 6 Pues de todas Chavales Yo mi consejito Es que os esperéis A la hora de comprar Yo sé que tienta mucho Decir Venga va Pues como solo me queda Una copia para Super Bellito Pam la compro y para casa ¿No? Gente Se viene este banner A lo mejor Super Bellito Lo pilláis de una multi aquí ¿Vale? Y ya está O sea A lo mejor Lo sacáis Primero tirar estas multis Si o si o si Antes de comprar Antes de comprar Cualquier tipo de personaje Mirar que personaje Gente Eh... Os vaya a salir aquí Son 3 multis Por lo tanto Las vais a poder sacar Y demás ¿Vale? Yo eh... Para que os hagáis una idea Gente Ayer hice Tengo un dilema ¿Vale? Porque estaba en plan Este sería mi dilema Freezer no Porque me quedan 200 Zeta Power Para estar con 7 estrellas ¿Vale? Os lo explico Yo por ejemplo Tengo aquí al Freezer Eh... Que lo he ido subiendo Con los Zeta Power De los fines de semana Eh... Por si no lo sabéis Gente Tenemos eh... Las misiones diarias Son de fin de semana Porque tenemos el Happy Weekend Y todo este rollo El banner este Entonces Yo por ejemplo El Freezer Necesito literalmente 200 Zeta Power Así que No voy a comprar Un Freezer ¿Vale? Entonces Seguimos ¿Vale? Os voy a poner yo como ejemplo Porque al final Yo creo que mucha gente Va a estar en la misma situación Que yo Pero diferente ¿No? Vegetta molaría Para un futuro Zenkai ¿Vale? Vegetta lo tengo a 4 estrellas Eh... Pero no solamente Me falta una copia Sino que me faltan Creo que son 2 O 2 y media Algo así por el estilo ¿Vale? Me faltan Me faltan bastantes copias Para el Vegetta Para poder al menos Tenerlo a 7 estrellas Y demás Luego también tendría por aquí El Piccolo Para prepararlo para el Zenkai Para al menos el Tournament of Power ¿Vale? Que es un personaje Que bueno Va a estar ahí mamadísimo Y demás Hace muchísimas cosas Pero como veis También lo tengo a 4 estrellas Y luego el Vegito Blue Estaba pensándolo En comprar Porque vale Eh... Bueno Es de los que más vale Pero lo tengo solamente A 2 estrellas Entonces ¿Qué pasa? Hay que esperarse primero gente Hay que esperarse Por mucho que yo a lo mejor Diga Bah pues a lo mejor Tal no sé qué No sé cuánto Hasta que no tiremos Estas 3 multi Gente No compréis nada Tío Porque es que Imaginaos ¿Vale? Os falta una copia De Super Vegito Os falta una copia Del Gohan Os falta una copia Del Goku Super Saiyan 3 Del Goku de Namek De quien vosotros queráis Os falta una copia Para esas 7 estrellas Lo vais a poder sacar aquí ¿Vale? Sobre todo más que nada Para estos personajes De 12 ¿Vale? Que yo creo que son Los más tentadores Estos personajes Que tienen Que bueno Que valen 12 Y los personajes de 6 ¿Vale? Que son personajes Que vamos a poder comprar Prácticamente el primer día ¿Vale? Esperaos ¿Vale? Porque vuelvo a insistir Estas misiones Gente Comienzan el día 31 A las 7 de la mañana Y este banner Gente El año pasado Entró el día 31 A las 4 de la tarde ¿Vale? A las 4 de la tarde Que a las 4 de la tarde Ya era año nuevo En Japón Por lo tanto gente Yo mi consejito Es que esperéis Bien esperado ¿Vale? Porque al final Esto Se va a liar ¿Vale? Se va a liar Como no sean 3 multis Si sean 5 Va a ser una completa locura Vuelvo a insistir El año pasado Fue increíble ¿Vale? Fue increíble Tirar esas 3 multis Fueron unas 3 multis Súper divertidas Con LF garantizado Algunos acaban Buenos personajes Otros acaban pocos Pero bueno En líneas generales Era una multi Con 10 sparkings Y 1 Era un LF Entonces Si aquí nos ponen Por ejemplo Es que aquí pusieron A Bellito Blue ¿Vale? Bellito Blue Fue el personaje De aniversario Aquí En este banner Gente Aquí en este banner Debería estar Gogeta Super Saiyan 4 Junto con Bueno Zamas Con Zamas No Porque obviamente Zamas Este año Ha sido el primer año Con doble LF Pero Creo que nos pusieron Este Vegeta Super Saiyan Este Majin Vegeta Creo que salió después Si no me equivoco Entonces nos deberían De poner lo que salió Después del aniversario ¿Vale? Que ahora mismo No recuerdo bien 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 Pero debería de ser el Gohan O sea Imaginaos aquí Gogeta Super Saiyan 4 Y Gohan ¿Vale? En plan de Sería una locura Pues eso Ya os digo Vi multis de 3 4 LF Un locurón Gente Un locurón Y espero que Que nos salgan A todos cosas parecidas Como veis Insisto eh gente O sea Los LF Estaban A 0.5 Que es un Raid De centillo ¿Vale? Y luego los demás personajes Que solo habían Sparkings Estaban a 1.9 ¿Vale? Entonces gente De verdad chavales De verdad No perdéis la oportunidad Y sobre todo No la liéis ¿Vale? Tirad primero Luego comprad En el caso De que Pues yo que sé ¿No? Imaginaos Me faltan dos copias De Super Bellito Eh Saco una en el New Year Racing Pues ya compro un Bellito ¿Vale? Lo compro así Ojos cerrados Una de las cosas Que no sabemos ¿Vale? Eh Es que no sabemos Si van a tener Si se van a poder comprar Múltiples veces ¿No? Por ejemplo Eso ¿No? Para que le falten dos copias De Super Bellito Para poder hacerle el Zenkai No sabemos si se van a poder comprar Dos veces O tres O cuatro O una solamente Yo me imagino Que solamente se va a poder Comprar una Porque si no Creo que estaría bastante Bastante chetado Pero Veremos que es lo que pasa Chavales Veremos que es lo que pasa Porque yo a lo mejor Me puedo evitar El comprar Al Vegetta Blue Me puedo evitar Comprar al Piccolo Me puede salir Me puede salir Confío en que a lo mejor Me pueda salir Y eso sería una triunfada Entonces ya directamente Me compraría a Bellito Blue Que es el personaje que necesito O no que necesite Pero que al menos Me molaría Chetarlo a siete estrellas O a lo mejor saco a Bellito Blue Dos veces Y con eso me animo Y me compro a Vegetta Y así ya los tengo Más o menos Esa es un poquito La movida de todo esto Así que sin más chavales Con esto lo vamos a A ir dejando Espero y deseo Que os haya echado una manita Con todo esto Sé que es un dilema Bastante bastante heavy Pero Pero insisto La paciencia Al final Es lo que siempre gana En este tipo de juego El saber esperar El saber esperar al momento El que nunca te entre las frisas Etcétera Etcétera Es lo que siempre Acaba ganando En estos juegos Y al final El que sabe esperar El momento indicado Es el que más Se pone las botas Espero eso chavales Que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like De flama Y nos vemos En la siguiente chavales Chao chao Aiii